Hola, soy Andrés Malaber, el fundador de Inhouse Studio y los quiero invitar a nuestra nueva sede en el Club del Comercio. Pueden acercarse acá o pueden acercarse a la sede centro y preguntar por su clase de cortesía, venir y conocernos. Lo que hacemos nosotros y lo que vinimos a hacer al club es aprovechar mejor los espacios sociales, porque es un club social, para expandirnos mejor e invitar a todos los hipaquireños a que tengan experiencias diferentes. Súper invitadísimos a esta sede, vamos a estar en este mes de octubre regalando cortesías para que vengan, conozcan, nos escriben y acá los esperamos. Les cuento que Inhouse llegó al Club del Comercio a traer a esta parte de Zipaquira el entrenamiento que venimos revolucionando desde hace 9 años en Zipa. En Inhouse Outdoor van a poder encontrar clases de zumba, clases de yoga al aire libre, clases de cardio box. Aparte de nuestros programas que ya veníamos trabajando, como el entrenamiento de fuerza o el entrenamiento funcional de alta intensidad, pueden encontrar todos nuestros programas en esta sede. Mi nombre es Santiago Hernández, yo soy el fisioterapeuta de Inhouse. Ahorita en esta sede vamos a habilitar horarios desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana y nuevamente en la tarde, desde las 4 de la tarde hasta las 8 a 9 de la noche, la última clase. Estamos totalmente capacitados para atender cualquier tipo de población, sea niños, adultos, adultos mayores, cualquier persona, deportistas de alto rendimiento, deportistas amateur. Acá están totalmente invitados y son totalmente recibidos con las manos abiertas por parte del equipo de Inhouse. Ahorita en esta sede,